Hola Sagitario, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con su siguiente lectura. Recuerden por favor sus mensajes generales. Tomen solamente aquellos que ustedes sienten que les resuene. Suelten por favor el resto del universo y si es que desean pueden también complementar con la lectura de su signo ascendente. Y si es que se quieren enfocar más en un plano romántico con la de su signo Venus. Ahí están las dos cartas para ustedes. Así que Sagitario, vamos a empezar su lectura. Muy bien, primero está la carta número 6, el espíritu del castor, que dice construye una base sólida. Esto tiene muchísimo que ver con la carta del 4 de bastos, por cierto, que nos habla justamente de esta sincronicidad tan famosa del 1111. Signos de fuego presentes Aries, Leo y ustedes también Sagitario, pero siendo el castor, obviamente signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. El número 6 nos habla de un equilibrio que finalmente llega a nuestra vida, pero también, digamos de cierta forma de sanarnos físicamente de algo, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta. Así que ese es el espíritu del castor, construir una base sólida. Las dos cartas literalmente salieron volando, así que vamos a tomar cualquiera. La carta número 59, el espíritu de la estrella de mar. La estrella, ¿no? El arcano mayor número 17, que nos habla de Acuario, de Pisces, que tiene mucho que ver con un deseo que se vuelve realidad, pero aquí esta carta dice, ábrete a las infinitas posibilidades. Más de una oportunidad, más de una experiencia nueva, más de una nueva aventura para ustedes, Sagitario. Vamos a ver la otra carta, es la número 53, que dice, el espíritu del caballito de mar, observa y espera. Esto más que todo quiere decir que ustedes están listos para poder obtener, para poder materializar un deseo. Es como haber llegado prácticamente a la línea de meta y que el universo les dice, bueno, Sagitario, ustedes han hecho el trabajo, se han esforzado, se han mantenido firmes en sus creencias, han sido, digamos, consecuentes con sus acciones, etc. No le han estado deseando, nos dejamos, ¿no? El mal a nadie. Pero ya ahora es momento de que todo ese esfuerzo que ustedes ponen constantemente, ahora es momento de que toda esta energía tan bonita que ustedes tienen constantemente, finalmente se vea reflejada en algo bueno que les va a pasar. La carta de la estrella que dice, ábrete a infinitas posibilidades. Entonces, la primera carta que sale es la carta del 8 de copas que nos habla de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Recuerden que la carta del 8 de copas nos habla del alejarnos de cosas que ya, de cosas, personas, de cualquier situación que ya no nos está agregando absolutamente nada bueno a nuestra vida, ¿sí? En la base, nuevamente, ¿no? Si se dan cuenta es como si esta persona se estuviera literalmente alejando de esta oscuridad. La oscuridad que se ve aquí en la carta del 8 de copas es como si fuera de cierta forma una continuación, ¿sí? El alejarnos de esta oscuridad para pasar a la energía de claridad del sol. Aquí hay una pequeña mariposa en la maleta que nos habla justamente de transformación. Si se dan cuenta, la persona no es quien está conduciendo el auto, ¿sí? Es alguien más que está conduciendo. Y usualmente en la carta del 6 de espadas hay una persona que está navegando el bote y hay otras personas, un par de personas, digamos, que están simplemente sentadas. La persona que navega el bote está haciendo referencia a un guía espiritual, a una persona sagrada, a un ente sagrado que está manejando, digamos, el bote que está dirigiéndolo hacia aguas más tranquilas. Es el hecho de que alguna sensación divina los va a estar a ustedes llevando a un espacio mucho mejor también, a una temporada donde ya los problemas, las situaciones dolorosas ya no van a tener cabida, ¿sí? Así que, Sagitario, la carta de ustedes, la carta del 2 de... Perdón, la carta del caballero de bastos. Acá está el 2 de pentáculos, signos de tierra, tauro, virgo, capricornio. Pero el 2 de pentáculos es el tener lo mejor de ambos mundos, por así decir. Es decir, no solamente en nuestro plano económico que nos empiece a ir bien, sino también en nuestro plano romántico, digamos. Si se dan cuenta, ¿no? Esta pequeña niña ya ha probado del helado de chocolate porque se ve una mancha en la cara y ahora está a punto de probar del otro. No es necesariamente el elegir, sino muy por el contrario, el hecho de poder tener, digamos, un poquito de ambos. Luego sale la carta del 4 de espadas y el 4 de espadas nos está hablando de una temporada de tranquilidad que se acerca hacia ustedes. Y sobre todo, también, Sagitario, el hecho de bajar un poquito, digamos, de cierta forma la velocidad, si es que estamos haciendo algo. Porque miren que aquí el caballero de bastos justamente no está a toda velocidad con este basto. A veces queremos movernos bastante rápido porque obviamente queremos ver, queremos vivir la felicidad que tenemos en mente. Pero es importante el momento presente también. No solamente estar a la expectativa de la felicidad que vamos a construir en el futuro, sino la felicidad que podemos sentir en estos momentos también, ¿sí? La carta del 4 de espadas nos está indicando, es momento de descansar. El cuerpo tal vez para algunos les puede pasar facturas, es que no estamos descansando lo suficiente, es que no estamos durmiendo lo suficiente, es que estamos tal vez saltándonos comidas también, ¿sí? Así que en la base se está quedando el 9 de Pentácolos, Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y el 9 de Oros es literalmente tener que dejar de preocuparnos por el dinero. Porque aquí llega una situación económica, una situación laboral que viene a ayudarlos, que viene a quitarles ese peso de encima y sobre todo Sagitario es algo que ustedes van a disfrutar eventualmente también. Si se dan cuenta esta persona no está vestida de blanco, miren todo ese dinero, esa abundancia que rodea a esta persona simplemente está no sentada, disfrutando, tomando un café, no preocupándose en sí por algo particularmente, obviamente es una persona que ha trabajado arduamente para poder conseguir lo que tiene, pero eso es justamente lo que está llegando para ustedes, Sagitario. Ustedes están alejándose de una temporada oscura, de una temporada tal vez difícil y obviamente, ¿no? Cuando nos alejamos de las situaciones negativas queremos que lo bueno aparezca ya, ya rápidamente en nuestra vida. Para algunos muy bien se puede dar con este caballero de bastos, pero tengan en cuenta que lo que fácil viene también a veces fácil se va, ¿sí? Así que por eso es necesario este descanso, por eso es necesario, digamos, tomar las cosas de cierta forma con calma. Como muy bien dice la carta de la estrella, abrirnos a posibilidades infinitas. La carta número 53 del caballito de mar, esa carta que nos dice, observa y espera. Es como decir, atento, Sagitario, que aquí hay algo que está por manifestarse para ustedes. Y la energía del rey de espadas, una persona que tiene una claridad infinita al momento de tener que tomar decisiones. En la base se queda la carta de la reina de oros. El dinero deja de ser totalmente una preocupación para ustedes, Sagitario, si es que ha sido una preocupación, si es que ha habido, digamos, situaciones en las que estamos pensando cómo es que vamos a pagar tal o cual deuda. Literalmente, reina de pentáculos, una de los seres, uno de los seres, perdón, más estables económicamente en el tarot, si se dan cuenta, a pesar de que esta persona está disfrutando, digamos, de su día, cocinando, etcétera. Atrás de esta persona hay un computador, hay un laptop, que nos habla de seguir trabajando a pesar de todo. Pero, miren, los gabinetes están repletos con dinero ahí apilado. Y miren que recién había salido el nueve de pentáculos. Literalmente, la claridad que ustedes tengan para decidir qué es lo mejor para ustedes, va a hacer que los conduzca a esta energía de ganancia absoluta. Así que, muy bien, han salido dos cartas. Las dos cartas se han volteado. Caballero de espadas y la carta de la justicia. Recuerden que la carta de la justicia nos está hablando que el momento correcto para que nosotros podamos recibir algo es en este instante, no antes, no después, sino en este instante. La carta de la justicia, si se dan cuenta, también tiene los colores del yin yang, que justamente nos habla del balance perfecto que llega a nuestra vida. Ojo, como dije, a veces cuando nosotros empujamos que las cosas se ven rápidamente, no siempre se dan. Por eso aquí les están poniendo como que el semáforo en rojo, el universo, y les dicen, ok, Sagitario, estás saliendo de una temporada difícil y sabemos que quieres ya vivir alguna felicidad. Pero no se va a dar, digamos, de la noche a la mañana, sino que ellos quieren que ustedes se tomen un descanso, que se recuperen tal vez de alguna energía negativa que los haya podido estar rodeando. Porque una vez que ustedes tengan tanta claridad para saber qué es lo que quieren hacer y empiecen a actuar sobre eso, esto se va a mover rápidamente, ¿sí? Pero no cuando nosotros lo empujamos, no cuando nosotros mismos manipulamos las situaciones para que se den a nuestro favor, sino cuando de verdad confiamos de que el universo tiene, digamos, nos apoya, ¿sí? Es como decir que nos está apoyando, cuidando, protegiendo. La carta de la justicia con la carta del caballero de espadas, la justicia divina, ¿sí? Lo bueno no tarda en llegar cuando nosotros dejamos que esto simplemente fluya naturalmente. La carta del cuatro de bastos, la energía de signos de fuego, como ustedes, Aries, Leo, Sagitario, la divinidad está presente en la lectura de ustedes, Sagitario. Recuerden este número tan famoso, el 11-11, puede ser un símbolo de algo que ustedes estén viendo constantemente. Recuerden que el 11-11 nos habla de celebraciones, celebrar algo grande con un grupo de personas que de verdad se sientan felices por el logro que ustedes están por tener. Recuerden que la carta de la justicia es literalmente la carta número 11 también, así que ahí hay una sincronicidad, festejos, celebraciones, encuentros, reencuentros, uniones incluso también. Y esa carta tenía mucho que ver con esto que decía espera y observa. No es como decir el universo les está diciendo bueno, Sagitario, ahora que ya te has esforzado, espera ahí un momento y vas a ver lo que está a punto de aparecer. Cuatro de bastos, ¿sí? Luego está la carta número 6 que nos hablaba del espíritu del castor, construir una base sólida y sale la carta de la emperatriz, obviamente, y nuevamente la carta del 6 de espadas. Ustedes están dirigiéndose hacia una época, porque incluso también nos está hablando de tiempo, hacia una época de mucha claridad. Pero recuerden que este carro es como que se está acercando hacia la energía del sol y el sol representa a Leo y estamos en estos momentos, Sagitario, en la temporada de Leo. Así que las cosas, eventualmente, cuando nosotros no las movemos nosotros mismos, cuando nosotros no hacemos algo para que salgan de cierta manera y simplemente dejamos que esto fluya naturalmente, la verdad, empiezan a moverse bastante rápido también. En la base se está quedando la carta del paje de pentáculos. Todo ese esfuerzo, como les dije, por más que hayamos empezado desde cero, desde nada, todo ese esfuerzo va a dar literalmente buenos frutos. Para algunos aquí incluso pueden tener algún nuevo trabajo, paje de pentáculos, algún emprendimiento que quieran empezar, que va a salir muy bien también. Porque miren que como muy bien sale la carta de la emperatriz, la emperatriz es el ser más próspero del tarot. Es una persona que no se preocupa por el amor, no se preocupa por el dinero, no se preocupa por la salud. Es una persona que simplemente atrae, se convierte en un magneto por toda la sabiduría que tiene, que es justamente hacia donde ustedes se están dirigiendo. Hombre o mujer, no hay géneros aquí. Miren aquí en la esquina, súper pequeñito, los huevos de oro. Es como prácticamente sacarse la lotería. El perrito nos habla de encontrar la fidelidad, el compañerismo en alguien también. Y sobre todo que esta emperatriz particularmente está bebiendo, digamos, de una copa de champán. Es como si estuviera celebrando algo o estar a punto de celebrar algo. Y ese vasto campo de trigo que nos habla justamente de esta abundancia, de esta riqueza que no va a dejar de aparecer para ustedes. Así que, Sagitario, vamos a empezar con estas dos cartas para terminar, ¿sí? Muy bien. Un mensaje más, por favor, para Sagitario. Muy bien, ahí está. Y aquí en la base se queda la carta que dice un nuevo amanecer. Dice lo peor está quedando detrás tuyo y nuevas y positivas experiencias están en el horizonte. ¿Sí? Así que un nuevo amanecer para ustedes, Sagitario. Luego está la carta que dice, siguiendo adelante. Es tiempo de dejar lo viejo y usado para que así lo nuevo pueda llegar. ¿Sí? Y finalmente el auto, autoempleo, dice aquí. Has nacido para ser un empresario y tu negocio está rodeado de oportunidades mágicas. Miren que justamente no había salido esto del paje de pentáculos. Es que tal vez algunos de ustedes tienen su propio emprendimiento, su propia empresa, incluso si están simplemente comenzando también van a estar llenos de oportunidades bastante mágicas. Aquí está el mes de abril. Puede ser un mes importante, significativo. Mes de agosto. Sí, ya prácticamente estamos ahí. Y el mes de junio también podría ser importante para ustedes, Sagitario. Muy bien. Y aquí también. Muy bien. Aquí ha salido solamente un signo, signo de acuario. Puede ser importante para muchos. Aquí está la letra M, la letra P. Perdón. Era la letra R, ¿sí? No la letra P. Pero si dije P, tómenlo si es que en caso les resuena. Luego aquí está, bueno, letra M, R, letra F, letra C, la letra Y, la letra U, la letra I, y finalmente la letra A también. Sí, ahí creo que se puede ver. No quiero inclinar más la mano porque ya en los otros videos se han caído varias letras. Aquí hay muchos dijes. Sagitario, esta estrellita de mar que nos habla de acuario, de Pisces, un deseo que se vuelve realidad. Tal vez algunos de ustedes incluso vivan cerca al mar. Miren que aquí justamente también sale este pequeño pececito. El dejar que todo fluya naturalmente también. Pueden vivir cerca a un lago, un río, al mar incluso, como les dije al océano. La energía de Leo presente. Justamente estamos en la temporada de Leo. La energía de fuerza, el número ocho, puede ser importante. Pueden ser ustedes extremadamente resilientes. También Sagitario, aquí está este flamingo que nos habla del encontrar una persona con la que vamos a compartir nuestra vida. Pero al mismo tiempo también el estar protegidos por la divinidad, el tener un contacto directo con la divinidad. Esta luna nueva con una pequeña estrella. Me parece que la siguiente luna nueva va a caer en el signo de Leo. Alguien que me corrija en los comentarios, por favor, si es que en caso me equivoco. La energía de acuario, de Pisces nuevamente. Esto nos habla de información que sale a la luz. Esta corona, una premiación, una coronación. El hecho de que tal vez ustedes reciban algún tipo de atención también. Que los ojos vayan a estar puestos sobre ustedes durante estos siguientes días o estas siguientes semanas, Sagitario, la abundancia, la riqueza, incluso el lujo, de cierta forma. Luego está esta pequeña abejita, que obviamente nos habla del trabajo duro, el trabajo arduo que ustedes hacen constantemente para lograr sus objetivos. Están siendo protegidos por Dios, como les dije, justamente también con el espíritu del flamingo. Mejor dicho, el dije del flamingo aquí. Y finalmente, esta llave, esta herradura, no, perdón, esta llave, ¿cierto? Llave, no sé si es una llave inglesa, una llave de herramientas, digamos. No solamente nos está indicando, tal vez algunos puedan trabajar usando esto, literalmente, pero esto tiene mucho que ver con el solucionar algo, con arreglar algo o arreglar las cosas o algo por el estilo, ¿sí? Así que tómenlo muy en cuenta si es que en caso les resuena. Tal vez algunos necesiten hacer algún tipo de reparación en casa también, ¿sí? Así que Sagitario de todo corazón que esta lectura, si es que les ha traído alguna respuesta, les ha hecho sentir en calma, en paz, no se olviden el mejor apoyo que ustedes pueden darme. Dejarle un me gusta a este video si es que en caso desean también un comentario. No se olviden de suscribirse. Ya estos días, estos siguientes días, yo les voy a estar dando la fecha para el chat en vivo, donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar a quienes se conecten. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación del chat media hora antes de que empecemos y en el momento en el que iniciamos también, ¿sí? Así que para aquellos interesados en una lectura privada, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo días domingo abro cupos. Así que Sagitario de todo corazón, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su cariño, por su apoyo constantemente. Un abrazo gigante donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto.